No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tu no estas la gente se hace nadie Si tu no estas aquí no se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón Mi amor sin dueño Si tu no estas aquí no se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí Si tu no estas aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender Quien hizo un infierno Quieno el paraíso No te vayas nunca No te vayas nunca Porque no puedo estar Sin ti Sin ti Si tu no estas aquí Si tu no estas aquí Me quema el aire Si tu no estas aquí No se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí Si sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Si tu no estas aquí No se Que diablos hago amarte Si tu no estas aquí Si sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Si tu no estas aquí 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 Si tu no estas aquí